Bueno, ahora, hoy le voy a dar la razón a Lorenzo. Me ha llamado abogada friki y es verdad. De hecho, he preparado mi charla pensando en que soy una abogada friki. Que iba a saltar un poquito lo que he hecho siempre. Que siempre me he presentado mi target, es más de penalista, investigadora en derechos informáticos. Entonces, mis tres vertientes, siempre me he presentado más por la de abajo, que es la de derecho penal. Estoy en el turno de oficio y me encanta porque es donde está la trinchera y es donde se aprende en el día a día y te mantiene con la agilidad mental. Y estoy en la parte más de investigación de nuevas tecnologías. Vengo, asisto a bastantes congresos de seguridad para ver un poquito lo que hacéis, por donde veáis. Y yo no me reiría de los chistes que hace Lorenzo o cualquiera de abogados. ¿Por qué? Porque al final dependéis de los abogados. Entonces, tengamos la fiesta en paz. Sí, porque reparten las tortas. Luego soy especialista, me gusta muchísimo. Una de las partes del proceso, aparte como decía Silvia, que falla en el tema más de operador jurídico, policial, falla la parte herramientas de investigación. Desde la parte nuestra, abogado, lo que falla, el punto débil de la cadena, es las evidencias electrónicas y la prueba digital. Entonces, me hice especialista en investigar todos los prestadores de servicios de certificación que garantizaban todas las acciones que se hacían a través de la red. Contratos, SMS, e-mails, todo lo que garante queda como muy así. Muchos los conocéis porque trabajáis mucho, sobre todo, los cuerpos y fuerzas de seguridad. Muchos peritos informáticos, ingenieros informáticos y telecos lo utilizan. Pero yo me prometo que en alguna de estas charlas presentaré lo que es una charla sobre la prueba electrónica con los prestadores de servicio de certificación. Porque veo que suena, pero hay que bajarlo para enseñarlo con práctica. Y mi tercera versión, mi tercera faceta es la emprendeduría. La emprendeduría no es tanto emprender yo como acompañar desde el punto cero a los desarrolladores. Pero no es emprender por emprender, sino es la locura del desarrollo informático. Que te despiertas, seguro que les ha pasado a las dos de la mañana y coges el lápiz. Y te iluminas y se te ha ocurrido hacer X desarrollo. Esas ideas que a veces tenéis que dices, me falta el dinero, me falta el equipo, pero nadie piensa en el asesoramiento y en el acompañamiento legal porque es tan surrealista lo que me acabo de inventar. Es decir, seguro que en privacidad, en legalidad, aquí patino. Entonces, todo eso os tira atrás. Con Iñaki estamos colaborando juntos para acompañar desde el minuto cero esos desarrollos que a veces se quedan atrás. ¿Por qué? Porque como decía Silvia, la tecnología está muy grande, pero la legalidad es un bikini pequeño. Entonces, ya que la ley no llega, pues aprovechemos esos huecos para hacer evolución a la sociedad. Esta mañana, en alguna de las ponencias se estaba revisando Twitter. Esto lo he incorporado ahora. Ayer en Expansión sale un artículo que dice Las startups buscan abogados tan rompedores como sus ideas. Me ha puesto el título a la charla de hoy. Esta era la idea. La idea es de Expansión de Ayer, la podéis rescatar, seguramente ya está publicado. Leedlo porque sí que necesitáis, no es el abogado tradicional que necesitáis. Tenéis que buscar al raro, a la friki o al friki. ¿Pero por qué? Pero porque eso motiva. Esta es mi idea. Quiero centrarme ahora más en la parte de esta emprendeduría que nadie de mí conoce. Quiero plantar hoy una semilla en ese creer en vuestros proyectos y hacerlos crecer. Acompañaros en todo eso. Desde vuestros desarrollos. Muchas veces cuando me contáis o me cuentan esto con proyectos digo, esto es lo primero que hago. Y digo, Dios. Pero esto no lo nota nadie. Entonces vosotros tenéis las ideas. Tenéis vuestro proyecto. Necesitáis vuestro equipo, que es lo que necesita cualquier emprendedor. Necesitáis el dinero. Como dice mi padre, si es problema de dinero, no es problema. Ya lo encontraremos. El papeleo. El papeleo que es insufrible. Hay muchos emprendedores que habéis escuchado y bueno, de hecho se publican muchos tweets, muchas opiniones, que se abandonan por las grandes dificultades que supone emprender en este país y mucha gente se va afuera. Pero yo os digo que si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Parece en plan coaching americano. Si tú puedes soñarlo, puedes hacerlo. Pero yo te animo a que no te rajes. No es broma. Bueno, ahora iba a hacer mi fricada y era hacer, on time, esta encuesta. Sabes que mi sueño era hacer los comandos que hacen los informáticos en las presentaciones. Digo, yo no sé qué digo, pero ¿qué hago? Digo, puedo hacer una encuestilla. ¿Sí? No la voy a sacar. No le voy a sacar los datos. Pero más o menos viendo la franja de edad que hay, puedo calcular de 30 a 40. Estamos muy mezclados. De 30 a 40. ¿Arriba? No mintáis, ¿eh? 20, 30. Más abajo. Estamos 50, 50, ¿eh? ¿50? ¿De 50 para arriba? Ey, pocos. Ya nos vamos rajando. Bueno, y los 20, los más jóvenes, más jóvenes estudiantes, de todos los que habéis estudiado, hay menos. Bueno, nuestra franja, 30 a 40. ¿Cuántos habéis desarrollado? ¿Cuántos sois empresarios de aquí? Empresarios. Diríamos un 10%. ¿Cuántos trabajáis para otro? Los que no trabajáis, imaginaos que, bueno, es otra. Entonces, proporcionalmente, o sea, está desproporcionado. Hay mucho más trabajo para otro que trabajo, que creo mis propios proyectos. Bueno, la idea de esta ponencia, de esta charla, nace en Shell Contreras, no sé si estuvisteis. Es una charla de Congreso de Seguridad con Santander en enero. Y que se me acerca un tipo tal que así. Y yo digo, uy, y me dice, te tengo que contar una cosa. Me ha pasado una cosa. Digo, ¿qué te ha pasado? Me dice, dentro de mi compañía me han rechazado un proyecto de reconocimiento social, facial. ¿Me puedes ayudar? El reconocimiento facial para mí es vulneración total. Me quedo así como paralizada. Esto me pasa por dentro a mí. De repente le digo, bueno, tranquila. Y luego le digo, tranquilo. Andante en calma. Digo, no te preocupes. Le dije, dame unos días que yo te lo voy a resolver. ¿Sabes cómo los niños cuando el juego ese de triángulo y el círculo, de meter el triángulo en el círculo y como que no? Yo te lo empotro. Tú no te preocupes. Sube investigando. Entonces, el punto de partida más difícil era cómo este hombre representa una gran compañía, está llevando el tema del desarrollo software. Y entonces, cómo esa idea que él tenía de implantar, cómo la podía unir a las leyes, a los límites que marca la ley. Entonces, la creatividad, en este caso, vuestros inventos, juegan mucho al límite, al límite de los derechos, sobre todo personales. En un mes, el mes pasado, me llamaron dos veces garantista. La primera, me quedé un poco parada. La segunda, dije, ostras, pues igual sí que lo soy. Pero el motivo de esa segunda, soy garantista, era que no acepto la imposición. A menos que el individuo te da la opción de elegir. Entonces, vamos a intentar movernos todos en ese podemos elegir. Nos encontrábamos en este tema del reconocimiento facial en la protección de los derechos del individuo versus la tecnología y las necesidades de una compañía por optimizar recursos y seguir adelante. Entonces, estoy orgullosa de ser garantista, pero también se imponía, veo, que lo que más se impone, puede ser realista, es la tecnología. Entonces, ante estas evidencias, digo, Ruth, baja un poco la intensidad, déjatelo entrar. ¿Cómo conjugar los elementos que para mí son importantes y juegan en la emprendeduría? ¿Los desarrollos vuestros con los derechos y con las normas? Ahora, trabajo en lo que yo llamo la zona gris de la seguridad. Ahí intento encontrar, a todo el mundo que me propone cosas raras, intento encontrar el cómo sí puede materializarlas. A veces la ley va tan lenta que digo, no te preocupes, tú tira, que ya lo arreglaremos. Parece una carrera de tonto el último. Y cuando ya está hecho, a ver cómo lo deshaces. Los desarrollos que creaban los ingenieros, o informáticos o de telecos, tenían que salir al mercado. Esta era mi idea. Pero, ¿cómo hacerlo? Entonces, para mí sigue siendo importante la zona gris de la normativa. Veo que la tecnología es un tsunami, pasa por encima de la ley en muchas de las cosas. No hace falta regular más, como dice Silvia, para mí. Pero sí que faltan algunas cosillas para hacer esa adaptación. Ahora, porque no tengo conexión con esto. Pero bueno, en estos dos drones, todo parte de una investigación que hice por vuelos de drones, que ahora están muy de moda. Este es un cliente que se llama Joan Lesant. Trabaja en audiovisuales con drones, pero hacía más de dos años que trabajaba en ello. Y entonces, en el primer drone, hay un enlace a una jornada de telecomunicaciones, que es como un auditorio muy grande. Y el drone, con las Google Glasses, se movía y caía por encima de todo el personal que está ahí. Y dije, Dios mío, ¿habéis hecho esto? En el otro drone, me muestra, hay una grabación que la podéis encontrar en YouTube, en Vimeo, buscando Joan Lesant, de la Sagrada Familia. ¿Sí? Por dentro y tal y cual. Y dije, hostias, digo, esto no se puede quedar sin continuar trabajando, ¿no? Cuando fui del auditorio, porque además estaba en el Colegio de Ingenieros Informáticos y de Telecos, que se unieron a hacer este invento de los drones y tal, pensé, Dios mío, digo, suerte que no pasó nada. Aún no había regulación. Esto era antes de julio, cuando apareció la normativa. En julio de 2014 aparece la normativa de los drones. Al final, ya, ya, vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que les imponen la matriculación, las bases de datos dadas de alta, lógico, en la agencia, certificación médica de que pueden pilotar un drone. Sí. Seguro de responsabilidad civil, me parecía lógico, después de lo del auditorio, dije, hostia, es que le cae el cacharro encima a alguien en la cabeza. La licencia de piloto, así, licencia de piloto. Y el conocimientos teóricos de meteorología, navegación, aeronáutica, performance, interpretación de mapas. Dije, ¿perdona? Julio, agosto, septiembre, trabajos pendientes por decir que sí. Me llama, ¿qué hago? Dije, vamos a buscar el camino en medio, la zona gris es, vamos a matricular el drone. Porque a todo esto, al haberse publicado en julio, no había ningún organismo donde matricular. La administración, si le tenías que pedir permiso, no tenía ni formulario, no saben lo que tienen que hacer. El curso de piloto, en agosto, imposible sacárselo. No hay academia acreditada con el contenido, ni siquiera las validaciones. ¿Qué más? Digo, dice, ¿qué hago? Dice, que tengo que comer. Le pusimos un adhesivo al drone. Este drone pertenece a Joan Lesant. Digo, ya está matriculado. ¿Qué más? ¿No es para saber de quién es? Si no había el medio administrativo, o sea, ¿cómo íbamos a entrar dentro de la legalidad? Era imposible. Todo esto me está esperando el juicio, a ver si nos pasa algo. El seguro de responsabilidad se hizo, le dije sí o sí. La licencia de piloto, obvio que imposible. Y conocimientos teóricos es que, bueno, a ver qué pasa con esto. Porque hay gente que sí que trabaja con drones desde hace mucho tiempo y necesita esa, lo que es el, o sea, con la experiencia, pues ya adquieres el título. Entonces, la diferencia, además, si trabajaba con hasta 2 kilos, hasta 25 kilos, más de 25 kilos, bueno, unos requisitos que imposible cumplir ni siquiera a día de hoy. Con ese antecedente de lo más raro y de lo a lo que no llegaba la ley, me enfrenté al proyecto del reconocimiento facial. Y aquí el logo también tenía un vídeo de YouTube sobre el reconocimiento facial. Pero el proyecto iba de que un individuo entraba en un espacio cerrado, público, pero cerrado. Y ahí se le tomaba enseguida el reconocimiento, o sea, se le hacía la biometría, los parámetros. A ese patrón biométrico se le daba un número aleatorio. Y se le hacía un seguimiento por todo el recinto, por donde iba, hasta que salía. Aquí hay muchos detalles. Cuando tengáis alguna historia así, dejaos acompañar desde el minuto uno por un asesor para prever todo lo que pueda pasar. La técnica biométrica auténtica, tiene dos funciones. Te autenticas comparando con información que ya tienes y te identifica con una imagen conocida. Con el tiempo, esa imagen o era solo captada y almacenada o captada y destruida. Ahí había que decidir muchos parámetros en el desarrollo de ese proyecto. ¿Qué nos interesaba? Como estábamos hablando de establecimiento de edificio, instalación pública, o sea, pública es decir, que se duplicaba a lo largo de todo el país, decidimos que era menos peligroso, vulneraba menos la privacidad, el que esos espacios no estuvieran conectados entre sí, que no pudieran compartir datos para hacer un seguimiento de la persona de Pepe, que en este caso tendría asignado un número aleatorio, pero que no supiéramos que Pepe está en otro espacio igual, similar, en Santander. Entonces, encontramos que tenía mayor respaldo jurídico captar, no grabar, o sea, no grabar las imágenes y no conservarlas a lo largo del tiempo. La LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, nos obligaba a que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos con el objeto, la finalidad para la que son captadas. La finalidad era en este caso seguridad, eran determinadas, explícitas y legítimas. Era seguridad, pero no relacionada con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con lo cual, nos podíamos salir de lo que era también la regulación de cámaras de videovigilancia, porque no iba ni a conectado ni a policía ni a alarmas. Lo del dibujo de la policía es en honor a la Ley Mordaza, para que no ponía ninguna foto de ningún policía. Entonces, así, si estábamos cubiertos, ¿cómo cubríamos? Si no era para seguridad relacionada con alarma ni policía, nos acogíamos a la Ley Omnibus, que nos permitía hacer un circuito de seguridad privada. El primer supuesto le planteamos a la empresa tres supuestos. El primer supuesto, el más ligero, el más fácil, el que sí que podíamos implementar ya, era no grabar las imágenes, no identificar al individuo con un DNI, asignamos un código aleatorio, guardamos el código desidentificado, es decir, que jamás lo asociábamos a una identidad analógica, generábamos un fichero con características de temporalidad, es decir, que lo destruíamos a las 24 horas, con lo cual no generábamos un fichero que comunicara a la Agencia de Protección de Datos, que no hay grabación de los datos para posterior comparativa, no hay comparación, que cada vez que volviera a entrar por ese edificio, esa persona volviese a ser identificada con otro número, y que se, y otro patrón, o sea, volvía a cero, y que se destruían los datos a las 24 horas. Este colaba. Segundo supuesto, también podía colar, ¿sí? Que era patrón biométrico, pero en este caso sí que almacenábamos, hacíamos un número aleatorio, pero esa persona iba a tener ese patrón, iba a tener siempre asociado ese número aleatorio. De manera que teníamos que asegurarle a la Agencia de Protección de Datos que no íbamos a utilizar ese perfil para seguirlo, ¿vale? No íbamos a asociar a la persona ni la identificaríamos. O sea, podríamos almacenar el patrón biométrico para otra ocasión, si activara este patrón biométrico, vuelve a estar en esta instalación. Y luego el tercer supuesto, ya un poquito más intenso, era ese patrón biométrico, de nuevo guardado, con un número aleatorio, guardado, pero en este caso sí que hacíamos un seguimiento, un registro de su hábito dentro de la instalación. Vamos a imaginar que era un centro comercial, que no lo era, pero si entras en tal sitio, el patrón biométrico X asociado a este número aleatorio, va a tal tienda, tal cafetería, tal restaurante, entra a tal hora, sale a... Cuando vuelves a entrar, otra vez vuelves a generar este perfil. Este es el plan C, el tercer supuesto, el más arriesgado. ¿Vale? No os voy a decir cómo ha quedado la cosa, ¿eh? Vale. Cuando estábamos trabajando en esto, saliendo de otra charla, se me acerca otro desarrollador y me dice... Ostras. Dice, ahora acabo de caer, dice que estoy en un proyecto de captación del iris y no he pensado en la regulación jurídica. Entonces, yo a veces me sorprende porque empresas con tanta capacidad de inversión que no hagan esa consulta a sus propios equipos de abogados, que seguro que deben tener. Entonces, ¿cómo funciona la captación del iris? Seguro que ya sabéis, no sé si todos aquí, captación también del patrón del iris es singular para cada persona. Entonces, el equipo de biometría tiene capacidad para medir, ¿sí? Es como una foto, para medir, almacenar, transmitir, codificar, comparar, lo mismo que la facial. Y te reconoce como único eres tú, ¿sí? Con un grado muy preciso, ¿vale? O sea, es como único. En este caso, el caso del iris, del proyecto del iris, que estamos todavía ahí gestionando el cómo lo vamos a encajar en la sociedad, viene además con una subvención europea de un millón y medio de euros. Con lo cual el tío tiene la pasta, ¿sí? Y de repente dice, no había pensado en el tema legal. A ver si voy a tener que devolver el dinero. Digo, pues, espérate. Entonces, este desarrollo que están haciendo, quiere hacer una captación a 100 metros. Es mucho, ¿eh? 100 metros. Quieren trabajar con esto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual estamos en un punto de seguridad, o sea, que más es de la seguridad ciudadana. Yo, en ese momento, no quise preguntar más, pero veo que es un proyecto, por ejemplo, cuando hay una busca y captura. Tampoco he preguntado a los policías cómo van, ¿eh? En el coche patrulla si van con una foto, si van con no sé con qué van. A mí solo me llaman, hay una busca que tienes que atender. Y digo, ¿vale? Pero si ellos tuvieran una base de datos de una busca que están haciendo, con el iris del ojo, y van patrullando, y a 100 metros pueden ir flasheando a todo el mundo, pues se daría a los positivos, ¿no? Es un invento, ¿eh? ¿Sí o no? Tela, ¿no? Y digo, entonces, ¿cuál es el problema? El tema de la privacidad. Ya no tanto del que ya está fichado, como las huellas y demás, que también lo es, ¿eh? Pero el que, esto es como soltar al chorro la red y digo, toma, ahí va. Ahí hay un punto peligroso. Y, importante, ¿quiénes son los encargados del tratamiento en este caso? ¿Los cuerpos y fuerzas de seguridad? ¿O quién esté utilizando esta herramienta? ¿O quién lo ha creado es quien almacena la información? ¿O está en un cloud? ¿Dónde están esos datos? Ay, perdón. Desde este punto, de lo del iris, la pregunta era, ¿qué hacía el software? ¿Cómo captaba los datos? ¿Cómo analizaba esas imágenes? ¿Qué hacía con ellas? ¿Si guardaba solo la imagen de un iris? ¿Si guardaba una serie numérica, lo asociaba igual que el patrón biométrico, lo asociaba a un número aleatorio? ¿Si lo almacenaba para un posterior reconocimiento? Esto es como si te sacaran un ADN por la calle, ¿no? ¿Vale, loca? ¿Por qué? Vale, supuestos. Empezamos ahí a darle vueltas a todo lo que podía pasar, ¿no? La captación, supuesto uno, una captación de iris con un software de contraste. Y tenía que haber una base de datos previa, con lo cual, pues bueno, era como cuando estás en una búsqueda y has sido detenido, pues ahí tienen la base de datos hecha. Segunda situación, captación del iris con datos anonimizados y creamos simplemente un fichero de imágenes. Queríamos verle la utilidad. Y una tercera opción, la captación del iris por las fuerzas y cuerpos de seguridad, con lo cual estábamos en una zona restringida, para personas sin cursas. O sea, tenía que tener la característica de personas sin cursas en causas penales y contra una base de datos específica, cerrada, ¿sí? De todas formas, yo creo haber oído alguna vez a los Mossos de Escuadra que decir, ostras, tenemos un trabajo porque el ciudadano ya se ha dado cuenta que ahora los podemos eliminar de nuestra base de datos. Entonces, nos piden la cancelación de sus datos, ¿no? Aparte de lo de fiscalía de... No me surtirá, no me saldrá ahora. Los antecedentes, pues si han estado alguna vez en la base de datos de policía, pues tienen un gran trabajo para eliminar. Entonces, esa base estaría con ellos. El tema más importante aquí es la cadena de responsabilidades, ¿sí? No es tanto de... el último, el que desarrolla, el que tiene la base de datos, el que capta las imágenes y las conserva, el que hace el desarrollo, te vendo, te vendo mi producto, te lo quedas todo y me olvido, ¿sí? Era muy importante definir esas cadenas de responsabilidades tanto en el software de reconocimiento facial como en el iris. En los drones estaba claro, que el piloto era el responsable de todo lo que ahí pasaba. Vale. Y una de las partes que también me gusta y que estoy investigando mucho, a propósito, mira, de Alberto, que ha hecho lo del Internet of Things, estoy investigando mucho Smart Cities. Para mí Smart Cities es la bomba. Es la bomba y no es la bomba. Las grandes corporaciones tecnológicas casi que parece que no sea una democracia, que se vaya a imponer la tecnología sí o sí porque nos va a facilitar la vida. Cierto. ¿Vale? Pero va a dar ocasión. Ahora que vosotros estáis pensando esa idea que yo tengo la puedo vender a Córdoba, Smart City, el Ayuntamiento de Córdoba, para que genere una ciudad inteligente optimizando X, puedo. Asesórate primero. Está muy bien lo que hace la tecnología, el Internet of Things, pero si esa tecnología no te conecta con personas, no hay problema. Si solo tengo una aplicación que me va a decir cuánto va a tardar el autobús en llegar, no hay problema. Pero si esa tecnología me va a vincular a mí como Ruth, que estoy a tal hora en tal sitio, pues quizá me lo tenga que preguntar. El tema es, yo no conozco hoy día igual públicamente ningún abogado que esté insistiendo mucho en cómo se están desarrollando las Smart Cities. Yo no oigo a nadie que lo esté cuestionando. Pero a ver, cuando alguien os vende la aplicación para sentir cuando alguien está tirando la basura o el contenedor está lleno, ¿habéis pensado en el ciudadano? Yo soy un poco, yo lo dejo en el aire, para que le deis. Entonces, estamos hablando de las Smart Cities que son sensorización, la ciudad llena de sensores, tu propio móvil es un sensor vinculado a inteligencia artificial. Entonces, vamos a evaluar los productos. Está muy bien porque las ciudades se quieren poner al día muy rápido, pero no sé si estamos evaluando el producto desde el minuto uno. ¿Vale? Nada más, quería hacer esta reflexión para que pensarais en vuestros propios desarrollos, ideas, creaciones y aplicadas tanto a grandes corporaciones, a pequeñas cosas o a las Smart Cities. Por mi parte, nada más. Si queréis, si queréis alguna pregunta, será un placer. ¿Cómo? No. Claro, si tú me planteas, claro, vamos subiendo de nivel, si solo es para ver un individuo que entra y conductas dentro de mis instalaciones, te diré, bueno, hace un seguimiento hasta que entra y se va. ¿Vale? Si es estadístico, eso es que esos datos los vas a utilizar para algo. Entonces, ya los quieres rentabilizar. Ya estamos en otro nivel. Aunque sea, estas, una estadística al final forma la parte de un perfil o de perfiles. si están anonimizados, sí, sí, claro, entonces había que mirar muy, muy mucho. Pero bueno, también es como lo del efecto mosaico, del mismo modo que hay software, aunque haya un efecto mosaico, lo puedes aglutinar y generar un perfil único. Claro, entonces, ahí había que... ¿Quién se ha preguntado algo? Lo mismo, ¿no? Sí, entonces ya está. Al ser más de 20... No, no es definido, era por la brevedad, por el sentido hacia donde iba, la instalación que iba, tenía sentido que fueran 24 horas. Lo pensamos porque fuera un número cerrado, pero al aumentar ya estábamos haciendo un fichero con imágenes, aunque fueran anonimizadas. Ya había unas imágenes y había que tratarlas con efectos de seguridad, de conservación, de esas imágenes. Entonces, ya es como subir de nivel. ¿Sí? Un cloud. Entonces, ahí empezamos. Vamos a esto. Claro, es que vamos a la cadena de responsabilidades. Vamos a ver, esta. No, la anterior. Vamos a esta. Entonces, no es solo lanzo un software y me quedo tan ancho. Claro, es que entonces ya empezamos con la cadena de responsabilidades. Ya pasamos de un día a siete. De siete, ya es un fichero de imágenes que hay que ser tratadas y garantizar la seguridad. Además, ese fichero ya no lo tengo yo, sino que además está en cloud. Entonces, tengo que poder negociar qué pasa con el fichero en cloud. Entonces, ya empezamos con la cadena en la cascada. Por eso, a veces somos muy pesados los abogados, pero creo que para llegar, llevar a buen puerto un proyecto sin que pase nada por medio, ir avanzando cada paso y previendo todas las posibilidades es importante. Y además, seguro que está en Estados Unidos. ¿Ves? O sea, todavía es más complicado. Un placer. ... ... ... ... Gracias.